Bueno pues entonces por aquí llegamos al lugar donde encontramos las linduras de flores De juego ¿Cómo se llama? El palo se llama de fuego ¿Y las flores? Que no hay flores de juego ya Vaya como podemos ver vamos a mostrar el palo aquí ve Ese es el palo ve Ahorita no he echado muchas flores ve Tiene pocas Si nos ha costado conseguir va Le hace falta que le lloviera Ajá por aquí tal vez por aquí le vamos a enfocar ve Tal vez aquí se ve Un poquito se ve Un poquito se ve las flores allá ve Hay poquitas Por ahí están las florcitas Y ya después Y estamos en la orilla del río Por ahí está el río ve Ya iba a tirar esta Por ahí pasa el río Por ahí pasa el río ve Dije logro a ver como no pasa mucha agua Y por las árboles Y las muestras Córtalas Vaya Vaya Mieres Mamá deja el día Va a quedar bien adornada Lleva uva Sí, esto lo podemos poner así paradito Ah, puedes cortar Ajá, por ahí se puede cortar entonces Y después Llevamos uva, flores Le vamos a poner mangos Y qué más Sí, sí Ahí en el video va Ahí lo van Ahí lo vamos a mostrar en el siguiente video Así que se nos quedan listos Sí, saludos y bendiciones Para ver como nos queda la cruz Salud Salud, bendiciones Chau 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 Chau